Hoy os traigo un tutorial de cómo reparar carrocerías Para no tirarnos a basura, como veis está hecho una mierda Como material vamos a usar unas bridas Y como herramientas unas tijeras Y un taladro Con una broca de 2mm Pues bueno, lo que hay que hacer son agujeros en la carrocería para pasar las bridas Voy haciendo agujeros A un lado y al otro A un lado y al otro De la raja Para poder pasar luego las bridas Paro y voy haciéndolos yo Porque me estorba un poco la cámara para ir haciendo Lo que haremos son grupos de 4 Para pasarlas en X Las bridas luego Así que voy a hacer todos los agujeros Y os enseño Cuando estén hechos estos agujeros como se pondrían las bridas Bueno, ya he hecho todos los agujeros Ahora lo que haríamos es coger las bridas Y esta parte gordita queda por dentro de la carrocería Así que lo que haremos es X Pasaríamos por uno de fuera Y lo meteríamos por uno de dentro Vamos a la vuelta para que veáis Y iremos cerrando poco a poco Cortaríamos el sobrante Y pasaríamos la otra brida Otra de la misma jugada Pasaríamos por agujero Lo único que hay que tener cuidado De no meterlas del revés Y cerraríamos la brida Todo el rato Es como hacer X Y una vez cerrada el todo Volveríamos a cortar Y sería ir haciendo Ir haciendo esto Poco a poco Y ya está Y es todo el rato Y es todo el rato el mismo procedimiento Es Coger la brida Sacarla por el agujerito Sacarla por el agujerito Sacarla para afuera Meterla para adentro Y esto es muy repetitivo Y esto lo que nos asegura es Aguantar un poco más con la carrocería Porque ya en este rato el agujerito Porque ya en esto el telillo son un poco caras Y si andáis como yo Carinos Es un remedio casero Y fácil de hacer Y además Ya veis que No lleva mucho tiempo Pasarlas Así que sigo poniendo Yo solo Y os enseño como quedaría al final Bueno y por dentro El sobrante Como os he dicho antes Así que ahora sí que sí Sigo poniéndolas Y cuando acabe Os enseño como quedaría Pues bueno Así nos quedaría la carrocería Se me han acabado las amarillas Y he tenido que ponerle dos rojas Y por dentro quedaría así Ahora como veis Se puede chocar Que aguanta impactos Se dobla también Aquí está claro Donde están estas bridas Está un poco más rígido Pero por lo menos Ya esta carrocería Nos vale Para una buena temporada Con esta reparación Fácil y sencilla Y por menos de Un euro Hemos reparado Una carrocería Que nos puede costar nueva Entre 30 y 40 euros En adelante Espero que os haya gustado Darle a like Si tenéis alguna duda O pregunta No dudéis en preguntar Corresponderé en cuanto lo vea También podéis seguirme En Facebook En Dioramas y Maquetas Villaguerra En Instagram En Diorama y Maquetas Y también podéis comprar La camiseta Con el logo del canal En la tostadora En la tienda de Kekas Que os dejaré En la descripción Del vídeo Las direcciones De Facebook De Instagram Y de la tienda Adiós